Nicaragua Empresaria, ya regresamos. 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 tema del incremento del pollo y de la situación que se ha venido dando, para nosotros era sumamente importante de que el gobierno y el ministro de Fomento, Industria y Comercio hoy lo reiteró, de que no va a haber otra importación, no va a haber otro contingente en lo que resta de este año. Creo que eso es fundamental de cara a la protección de la industria nacional y va a responder de manera clara al balance que estábamos buscando entre la industria y el precio que va a llegar a los consumidores. Un elemento que también respondieron de manera rápida fue lo que ustedes conocieron, nuestro planteamiento, los dos recursos que presentamos la Cámara Nicaragüense de la Construcción y el COSEP en relación al acuerdo que presentó el ministro de Transporte para modificar la COERCO y de esta manera se estaba bien observando la ley y se estaba poniendo en riesgo lo que eran las empresas constructoras. Hoy mismo este decreto pues ya fue derogado, que es una de las respuestas concretas que tenemos en relación a lo que se ha estado publicando en los diarios esta semana. Hoy hicimos la propuesta concreta y se quedó en que para la próxima reunión se va a tener respuesta relacionada con que el tema de las cartas de exoneración para las compras del búnker en las empresas de Zona Franca, en vez de estar teniendo que recibir las cinco días hábiles posteriores a la solicitud que se haga ante la DGI, lo que nosotros hemos solicitado de manera concreta es un mecanismo similar al que tenemos para las importaciones de los productos exonerados en materia agrícola, que se dé una carta por un periodo de tres meses, de cuatro meses, de seis meses que permita no caer en esa tramitología que viene a trazar este tipo de proceso. De la misma manera nosotros hemos conseguido hoy el compromiso de una reunión de parte del MIFIC con la industria de la carne, con la Cámara Nicaragüense de la Carne, en función de asegurar que tengamos una estrategia común para responder a las barreras no arancelarias que tenemos a nivel centroamericano y otros países con los tratados de libre comercio que hemos firmado, caso concreto Panamá. Necesitamos retomar las exportaciones de carne a Panamá que desde que tenemos el tratado de libre comercio prácticamente ya no exportamos. Antes del tratado exportábamos a Panamá carne, hoy que hay tratado ya no exportamos carne a Panamá. Entonces este es un acuerdo que se ha tomado para tener esta reunión y plantear esta estrategia en conjunto. En el tema de la energía creo que hay un tema bien sensible y esto es muy importante para nosotros. En el mes de septiembre, debido a una serie de factores, el precio de la energía ha sido el precio más alto prácticamente en la historia de nuestro país. El precio del mega anduvo alrededor de los 190 dólares. Esto significa que ante una situación como la que estamos enfrentando el proceso es muy costoso para el país y hay un caso en particular que es el caso de la empresa Ormat, donde hemos solicitado de que se le dé respuesta a una solicitud que permita que la empresa pueda poner a trabajar nuevamente una de las plantas y que recuperemos la generación de la energía más barata que tiene el sistema y no estar pagando un costo de prácticamente dos millones de dólares al mes. Esa es una situación que se ha comprometido aquí para que el gabinete energético la pueda responder el próximo lunes o si es o durante la próxima semana. De la misma forma hemos expresado la voluntad que en una comunicación pública, perdón, una comunicación conjunta le hicimos al Ministerio del Trabajo tres organizaciones del sector privado, CONACAFÉ, que es una alianza público-privada que presiden los ministros de Agricultura y de Economía en su comisión que está negociando el tema salarial, la UNAC y UPANIC para que la suspensión de la normativa salarial, de la negociación de la normativa salarial sea un hecho y que se pueda dar hasta posterior al 6 de noviembre. Esperamos una respuesta positiva en concreto sobre este tema y que nos permita de alguna manera de asegurar que la negociación se dé con objetividad y sin ningún tipo de ruido, ningún tipo de situación electoral que le venga a provocar un ruido innecesario. Así es que más o menos en el tema de la DGA hemos dejado también clara la posición de que sí reconocemos que la circular técnica de dudas de valor es muy positiva, sin embargo necesitamos más respuesta de parte de la DGA para los temas del día a día. ¿El balance total de estos 26 temas que se abordaron? El balance, como ustedes pudieron escuchar, hay un tema que nos dijeron que no, de manera concreta, que es el tema relacionado con el incremento de subsidios, sin embargo esto deriva entonces en una nueva reunión para buscar alternativas que busquen cómo incentivar la demanda, que busquen cómo ahora que tenemos una oferta importante de vivienda de interés que tengamos los trabajadores, las trabajadoras de Nicaragua solicitando estas viviendas y ese es el mecanismo al que nos vamos a trabajar, al que nos vamos a dirigir a través de este esfuerzo entre las cámaras urbanizadores, el sistema bancario y el gobierno para buscar esa demanda necesaria. ¿Cómo se dan? ¿Esta es ya la última reunión que se tiene con esta administración? No, no, esta es la última reunión anterior al proceso electoral, sin embargo recordemos que este es un proceso prácticamente mensual en donde nosotros esperamos tener una reunión a mediados del mes de noviembre para darle seguimiento a los temas que ustedes acaban de escuchar, que se quedaron pendientes de respuesta y de búsqueda de consenso, así es que nosotros esperamos que para mediados de noviembre tengamos la siguiente reunión. ¿Ha funcionado este modelo de esta comisión? Por supuesto que ha funcionado, nosotros hemos manifestado y creo que las organizaciones empresariales centroamericanas así lo han afirmado, de que este es un esquema y lo reconocen no solo las organizaciones empresariales sino las organizaciones internacionales relacionadas en este caso con Nicaragua como es la Organización Internacional del Trabajo para mencionar una, de que este esquema está funcionando y básicamente es un esquema que nosotros hemos señalado públicamente de que debe ser emulado por cualquier gobierno, tiene que haber este tipo de comunicación entre el sector empresarial y el gobierno de turno para que la economía tenga los resultados que nosotros hemos podido tener en este tiempo. En el tema electoral, hoy en conferencia de prensa el Consejo Supremo Electoral decía que la violencia que se ha desarrollado en algunos municipios del país viene de activistas políticos y también hemos visto a candidatos a la presidencia por parte de la oposición de hacer una especie de llamado o ya de avizorar violencia electoral. ¿Ustedes que se van a reunir con todos estos partidos políticos van a hacer ese llamado a la tolerancia y a la calma? Nosotros hemos hecho ese llamado a la tolerancia y a la calma, sin embargo yo creo que aquí en la última posición pública que sacó COSEP, específicamente dirigida al Consejo Supremo Electoral fuimos claros en señalar que es necesario también de parte del Consejo Supremo Electoral su bien andanza para que este tipo de situaciones se puedan dar en un proceso de forma cívica. ¿A qué me refiero? Creo que es muy importante y el Consejo Supremo Electoral lo ha venido atrasando el que tome la decisión de que se le dé la aprobación a IPADE para que pueda ser parte de este proceso de observación nacional, de que eso nos ayude y por supuesto nosotros mantenemos ese llamado como hicimos en ese pronunciamiento público a la no violencia, a que el camino es a través del voto y ese es el elemento que hemos planteado y que seguiremos planteando. Tenemos que buscar que la salida sea a través del voto en un marco cívico tolerante de respeto y que busquemos sin embargo en el Consejo Supremo Electoral acciones que ayuden a esto. Nicaragua Empresaria, ya regresamos. Nicaragua Empresaria